Valentina, esta sí que es una gran sorpresa. Pasa, por favor. No, gracias. Solo vengo a advertirte que tienes hasta mañana para largarte de aquí. Eso me es una amenaza. Recuerda que en México tienes que atender una demanda que te puede llevar a la cárcel. ¿Me estás insinuando que si me voy vas a retirar esa demanda? Al contrario, Alonso. La demanda seguirá en pie. Te estoy informando que si no te vas, te puede ir peor. No, 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 no. No me iré sin que me perdones. Sin que entiendas que te amo con todas mis fuerzas. Por favor, Valentina, regresa pormigo. ¿Estás desquiciado? Sí, pero por ti, mi amor. Y aunque tú quieras negarlo, sé que me sigues queriendo. Eso no es verdad. No te creo. Pruébamelo. ¡Corro! Gracias por todo, señor Montotela. Ni hablar, te felicito, Alonso. No cabe duda que el que persevera alcanza. Ya ves. ¡No hay rayazo tampoco! Lo que me gustaría saber es qué piensa Rosendo Gavilán de todo esto. José Miguel. Ya, Valentina, ya. Rosendo Gavilán, ¿es el empleado al que le ordenaste echarme de tu hacienda? Eso a ti no te importa. ¡Lárgate! Lárgate cuanto antes de San Pedro. ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!